Así que mi hija vive a la vuelta y dije, voy para allá. No te puedo creer. Traje la pista, traje la orquesta, así que voy a cantar. ¡Vamos, vamos! Menos mal, menos mal. Yo ya desde que me enteré que venías estaba... Porque imagínate, se se van a por redón cuando te agarran la adolescencia, viste que todo... Hemos chapado. Pero olvidate. Hemos bailado lento. Todos los amores son contrariados. Yo que fui a colegio de mujeres, el varón, nada, hija única, no tenía. El que me gustaba no era amigo de mi hermano porque no tenía hermanos. No era el que encontraba la escuela porque en la escuela había todas mujeres. ¡Un desastre! Yo he besado a novias y se me venía tu cara, César. ¡Ah, mirá qué lindo! ¿En serio? Mirá qué confesión a esta hora de la noche. ¡Bueno! Y lo dijo al final. Tengo una anécdota con caro. A ver, a ver, a ver. Una vez me olvidé mi celular adentro de un taxi. Y cuando llegué a la oficina donde tenía que ir, dije, me olvidé de mi celular. Llamé y ¿quién me atendió? ¿Quién tomó el taxi? Una voz en el teléfono. Y entonces, yo apenas me subo al taxi, veo un Star Tag. Mirá lo que está. Antes de Cristo estamos hablando. Entonces veo y le digo al taxista, y el taxista me dice, es de César Banana Puerredor. ¡No! ¡Tenemos que hacer algo! Pero ¿dónde? No vamos a hacer el chiste en qué calle, porque no era la calle Puerredor. Entonces digo, ¿dónde lo recibió? ¿Dónde? No, acá lo bajó en Juncal. Dimos la vuelta a la Plaza Vicente López y quedaditos ahí. Y seguían esperando a ver si alguien llamaba. Yo le revisaba el celular, pero claro, él no podía comunicar, hasta que llamó y dije, sí, estoy acá, voy para allá. Increíble, increíble. Pero no puede ser. ¡Qué bueno! Vale, vamos a venir una estrella de la televisión. Le rescaté el celular. Me da el teléfono. Mi amor. Bueno, nosotros la verdad que tenemos para recordar tu carrera más allá que cantes, pero queremos verte hace unos años cantando, no de ahora. Así que mirá estas imágenes a ver si te remontan en tu historia. Conociéndote. Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar En recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos herida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Conociéndote a vos Estamos tocando en vivo O sea, el órgano Yo lo había llevado en el avión El órgano Que era un jamón El órgano Increíble Porque estamos tocando en vivo Y se escucha el sonido del órgano Todo Es increíble Este Que uno lo escucha Y no importa el año Parece que soy Siempre parece que soy A ver cómo suena ahora Ah Claro Ya que estuvimos en 1979 A ver ahora Tenés el órgano No quise decir Cómo te suena el órgano Y lo dijiste vos No te das cuenta Siempre Julián me haces quedar mal No, no Pero uno siempre tiene su Bueno No, basta Te escuchamos César A ver Conociéndote 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 Mi vida Hació una razón Y yo aprendí a ver El sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Conociéndote Mi mar No pudo llegar Al cielo Que hay Más allá De tu voz De tu pie Ahora estoy Viviendo Mi mejor Momento Y me quema En el pecho Cuando estoy Con vos Y te doy Mi vida Agón Tico Somos Querida Por lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote Conociéndote Ahí está Bueno Pero sonó Sonó Increíble Perfecto Hacemos magia Acá Vos haces magia Nosotros no No Estamos todos Como decía Leo Estamos todos Aprendiendo Cosas de la tecnología Viste Cuando no es genial Viste Te mata Porque Probamos Skype Probamos Zoom Probamos videollamada No había forma Hasta que encontramos Bueno le digo La que la tiene Un poquito más Más clara Es Juanita Mi hija Y digo Juana voy para allá Le digo Leo bancame Diez minutos Salgo corriendo Una genia Gracias Gracias a la familia Por el aguante ¿Ya tuviste la chance De hacer algún recital Online? No Sí Ah ya hiciste El 11 de julio pasado Y salió buenísimo Buenísimo La imagen El sonido Eso te iba a decir ¿Cómo fue? Eso ¿Cómo fue? ¿Desde dónde lo hiciste? Lo hicimos desde un estudio O sea No de mi casa Viste que hay Hay mucho problema con eso Porque A veces los Los Entiendo Viste a los músicos Que tratan De salir de su casa Y hacemos algo Bien acústico Y no A veces la salida La señal De la casa de uno No sale Viste con la calidad Obvio Entonces Vamos a un estudio Estudio Torrent Que queda en visor Quizá Voy con dos músicos más No con toda la banda completa Ni con todos los técnicos Porque el protocolo No da todavía Claro Pero Viste Hay cámaras Tres cámaras Por todos lados Se ven mis arrugas Se ven toda la gente Bueno Yo te cuento Que a Juana No solo te tenés que agradecer Que te prestó la casa Porque si no Esta charla No hubiese ocurrido Sino que además Te grabó un saludo Hola Gordo ¿Cómo estás? Bueno Pasamos por acá A dejarte un beso Enorme 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 Agradecerte Por la pasión Por la música Que me transmitiste Decirte que te quiero muchísimo Y lo sabés Y también gracias Por otra pasión Aguante el rojo Bueno Dos pasiones Te habló de dos pasiones Debe haber muchas más Pero al menos Dijo dos Que además Cuando grabó el saludo Debe haber imaginado Bueno papá en su casa Yo en la mía Tranquila Tomando un vino Echada Y de repente Le invadieron la casa Como para que él pudiera estar Bueno Vos sabés que acá Nosotros en el programa Siempre mostramos una foto Al invitado Y el invitado Llena como si fuera Un crucigrama la foto Diciendo lo que ve Lo que siente Lo que piensa Lo que tenga ganas Así que yo Te voy a mostrar esta foto Y vos Sí con anteojos Mejor Y vos tenés que decirme Lo que quieras Mirá Y bueno Tengo que decir Ahora Lo más importante Que acaba de tener Hace unos días Un hermanito Aurora Muy bien Muy bien Hace unos días En plena cuarentena Javier Honorio Pero Javier con X Xavier Xavier Honorio Sí Honorio Porque yo me llamo Honorio Mi hijo también se llama Marcos Honorio Así que Javier Honorio Xavier con X Que tiene unos días Y bueno Y Aurora Lo recibió bastante bien Por ahora Por ahora Escuchá Y como por los protocolos Pudiste verlo ¿No? No Porque viven en New York Ah Todo por allá Todo Todo vía Vía fotos Whatsapp Y teléfonos O sea que no te sentís culpable De no poder verlo Porque realmente están lejos Así que no No hay problema Porque hoy realmente Todos los que nacen Este No Los abuelos Bueno Cuando recién Decía tu hija La pasión por la música ¿Vos sabías que le estabas Transmitiendo esta pasión? ¿O simplemente vos hacías tu trabajo Y tu hija fue Viéndote trabajar? No Bueno Los dos Marcos también canta Y no se dedicó Porque De entrada Le gustó ser Abogado Le gustaba todo el derecho Y todo eso Pero canta fenómeno Y Juana De entrada Ya Yo le notaba Que cantaba Que bailaba Que era actriz Y digo Uy esta chica Y bueno Le encanta la comedia musical Y le gusta la producción A mí me ayuda mucho Con la producción Como me está ayudando En este momento Pero muchas veces En shows importantes Y ella viene Siempre está Viste Conoce mucho El tema de los músicos Del movimiento Así que Me sirvió siempre Y canta fenómeno Y hemos cantado Creo que El himno de Independiente Lo cantamos juntas El himno de Independiente No La está obligando Ya mucho Me parece Una cosa es la pasión Otra cosa Nena Cantame el himno de Independiente Bueno Así como Tu hija te había preguntado Muchas veces Muchas cosas Por ser vos Su padre La gente también La Marta que hice yo Independiente No el himno Muy bien La gente también Se animó a preguntarte Porque aquí en la plataforma De Canal 9 La gente pregunta Y mira lo que te preguntó Hola César ¿Cómo estás? Mi nombre es Denisse Tornelo Soy cantante de aquí De la provincia de San Luis Mi gran pasión Es la música Y bueno Te quería preguntar ¿Qué consejo Me podrías dar Para poder vivir de esto? Bueno Muchas gracias Te mando un gran abrazo Tenés hasta las 11 César Para más o menos Sí, porque se nos termina El programa Difícil Que tiene que Mostrar su material Como sea A todo el mundo Todo lo que puede Que grabe Con amigos Siempre que comparta Con amigos Que se junten Con tipos Que saben mucha música Y hacer música Con otros No sirve hacer música Yo solo Pensar que estoy Componiendo una canción Arriba En una torre de marfil Para No, no, no Apretar un botón Y la computadora Hace todo No, no La computadora Guarda, archiva Edita Es buenísimo Pero hacer música Es con otros Juntarse con otros Y ceder Y decir Qué buena idea Eso me enriquece Eso me hace mejor Y te hago una pregunta Es más fácil ahora Con el tema de las redes Y que hasta uno Puede tener su propio Como Ay, tiene acá Mi compañero Tiene su propio Canal de YouTube Ah, si no lo ve nadie Igual, no importa No importa Él tiene su canal de YouTube Es más fácil ahora Porque antes Si no pasabas Por una discográfica No existías Digamos No, es No es que es más fácil Es otra cosa O sea La discográfica Creo que ya Terminó O sea La discográfica Hoy es una especie De empresa De producción De artistas O sea Se ocupa de todo El marketing Del merchandising De hacer Los recitales Yo tengo mi propio sello O sea Que tengo gente Que organiza Mis recitales Como el streaming Que vamos a hacer Ahora el 5 de septiembre Y después tengo Bueno Todo un staff De gente técnico Es decir Pero Y hago Me gusta hacer discos Todavía fabrico discos Vendo discos En los recitales Muchos Y seguramente El próximo álbum Será un álbum Que se descubra Escuchará primero Por las redes Claro Pues yo voy a sacar El disquito Como me gusta Con el arte Pero claro Ni hablar Yo soy de la época Del disco a pasta Olvidate Y ahora Hablando de disco a pasta Otra persona Que yo también He escuchado muchísimo Que te quiere mucho Y que te manda Este mensaje Hola ¿Cómo están todos ahí? Julián Carolina Este es un saludo Para mi amigo César Banana Puerredón Autor de tantas canciones Tan entrañables De las que eran Para apretar Como diría la negra Bernazzi ¿No? ¿Cómo apretábamos Con los temas De César? ¿Cómo seguimos Haciéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Un abrazo Un beso Y Mert Para el 5 de septiembre Apretar ¿Qué término que usábamos antes? ¿Te la apretaste? Me apretó Me la quiero apretar Hoy es chapar Y otras cosas más Que no podemos decir No Te pido por favor Lo malo de esta época A ver si ustedes Coinciden conmigo ¿Viste? La gente hoy Corta la relación Por WhatsApp ¿Viste? No existe O sea En nuestra época Julián Había que pararse Cara a cara Claro Había que justificar Aparte Había que decir Estoy pasando por un momento O sea Algo había que decir No sos vos Soy yo Claro Esa es buenísima Esa es buenísima Esa es buenísima Está por WhatsApp Y por el Twitter Del otro lado Están armando La salida Con las nuevas manos Ahora vos le clavás El visto Y cortaste Pero ya está Mira Le suena en cámara Yo no puedo creer Yo no puedo creer esto César Haceme caso a mí Porque este chico Me sonó el teléfono Es imposible Es imposible Era Sandra Mianovic Para preguntarme Si ya había salido el mensaje Lo que pasa Que empezó hace muy poco En la tele Y entonces todavía Se está adaptando A que no tiene Que entrar en un estudio Escuchá Pará Como el 5 Pero la Viste El 5 de septiembre Natalio estoy al aire Natalio Estoy al aire En la televisión Callate El 5 El 5 de septiembre Tenés el nuevo streaming Contanos todo Cómo se puede comprar La entrada El horario Todo Sábado 5 de septiembre Está en vivo Volumen 2 Se llama Porque el primero Se llamaba Está en vivo Está en vivo Volumen 2 A las 22 30 Ya terminó Todo el ruido De la casa La vorágine Ahí te sentás Con tu pareja Con tu amigo Con la familia Es un solo acceso Por plateanet.com Se meten por ahí Y ahí van siguiendo Los pasos Para ¿Cuánto duran César Estos recitales? Porque Esto no se lo preguntamos A ninguno De todos los que Proponían los streaming Porque uno puede pensar Bueno, como está tranquilo Puede durar 16 horas 5 horas O vos decís No, 1 hora 10 1 hora y cuarto O no sé ¿Cuánto dura? 1 hora y cuarto Sí, 1 hora y cuarto 1 hora y pico Sí, 1 hora y cuarto La gente se quedó El primer streaming que hicimos La gente Me contaba la gente De ahí De plateanet Que media hora después 40 minutos después Se quedaron Mandando mensajitos Claro, es el tema Es el tema Es el tema La gente seguía conectada Pedía temas Pedía saludos Pedía que yo volviera Yo saltaba fuera Del estudio Pará, el viste El viste lo pedí vos mismo ¿No? No hay viste Si hay uno o dos Les regalo este viste El único raro Que no hay aplauso Y hay que llenar De una manera inteligente Ese silencio Que hay entre tema y tema Y claro Nosotros Hacemos un chiste Hacemos un saludo Ya tengo a Juanita Que me dice Mandaron un saludo De Singapur Bueno, los amigos de Singapur Está bueno eso Está bueno Está bueno Está bueno Bueno Te decíamos Hay un chato paralelo Al mismo tiempo Obvio Primero le agradecemos a tu hija Porque pudo resolver esto Te deseamos que tengas La sala llena El 5 de septiembre Todos en primera fila Todos en primera fila Agotadas las entradas Ojalá pase eso Así que te mandamos un beso César Y muchas gracias Un beso Gracias Gracias por hacernos entrar En tu casa Te mando un beso a Sandra Que me lo tengo que agradecer Sí, sí Igual ustedes Igual ustedes se quieren Se aman Se mandan mensajes Así que Se conocen Besos Bueno, para vos caro Espero Bueno Ahí que a la vez Me olvide otra vez Sí, algún celular Vos sabés que yo te lo rescato Ah, sí Ojalá Dur